Nos vamos a ir hacia la primera entrevista de esta tarde que nos permite saludar a Paola y me va a corregir al aire si es Müller o Müller, porque para mí tendría que tener las diéresis. Exactamente. Pero bueno, no hice la consulta previamente, así que incluso me atrevo ante una vicedirectora de una institución educativa, así como la Escuela de Enseñanza Técnico Profesional número 602, hacer esta consulta. Paola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y gracias por el tiempo, por estar del otro lado. Hola, Paola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. ¿Vos a nosotras? Sí, todo bien. Buenísimo. Mucho gusto de estar con ustedes. Es Paola Müller. Igual en el último DNA me sacaron la diéresis, así que es como... Así que se pronuncia Müller, anteriormente tenía las diéresis y ahora te las han arrebatado. Bueno, detalle, nada más. Bueno, Paola, y en este caso, vos sos vicedirectora de la escuela que hacíamos mención y que en pantalla ya en el GRAP estamos viendo y que además de la tarea diaria, de la labor que conlleva nada más ni nada menos que educar, han adherido a este programa que permite ser parte también de lo que promueve CUDAIO. ¿Cómo se da esta interrelación para poder trabajar en conjunto? Bueno, este año decidimos trabajar en un proyecto institucional, Conectate con la Vida, es el proyecto de la mano de CUDAIO y del organismo que a nivel provincial promueve estas campañas de donación de sangre, registro de médula y donación de órganos. Si bien también yo trabajo en una ONG que se llama Sembrando Vida, desde hace 6 años promovemos estas campañas, esta vez me toca como vicedirectora trabajar en el ámbito de la 602, donde, bueno, queremos capacitar a los estudiantes, convocarlos a hacer las voces de estas familias y de Venado Tuerto en esta ocasión, para convocar y concientizar lo valioso que es la donación de sangre, porque salva vidas literalmente. Paola, preguntarte por otro lado si es la primera vez que ustedes están trabajando en un proyecto de este estilo institucional y educativamente hablando allí. Bueno, en esta escuela sí es la primera vez, es la primera vez en una escuela pública, anteriormente trabajaba en una escuela privada donde se llevaba a cabo este proyecto. La verdad que es un placer poder continuarlo y que se abrieran las puertas de esta escuela para poder desarrollar esta capacitación y esta jornada, donde el valor de aprender, a ser más solidarios es lo principal. El objetivo que tiene el Cudaio con las campañas que realiza a lo largo de toda la provincia es crear una sociedad donde el donante de sangre sea habitual y voluntario, que no se sienta presionado por un familiar, por un amigo que está necesitando sangre bajo la presión de una enfermedad o a veces de un accidente, no esperar ese momento, sino generar la conciencia de que tenemos que ser donantes habituales, cada tres o cuatro meses, según sea hombre o mujer, uno puede pasar por el hospital, acá de Venado Tuerto, por el sanatorio de San Martín, y registrarse, o sea, donar su sangre. También en nuestra ciudad pueden registrarse como donante de médula, que eso antes no estaba y hace unos añitos se logró conseguir para Venado Tuerto. Así que ese sería el objetivo principal, que sean donantes voluntarios habituales. Bien. Paola, preguntarte con respecto a esto del ser donante. ¿Cualquier persona puede hacerlo o en caso de que alguien quiera hacer, qué tipo de requisitos, si se puede decir, utilizar esa palabra, tiene que tener para poder donar sangre? Sí, los requisitos son básicos. En la edad de 18 a 65 años, más de 50 kilos de peso, presentarse con el DNI, ingerir alimentos, al contrario de cuando uno se saca sangre y que a veces nos piden ir en ayunas, en este caso hay que presentarse habiendo desayunado. El horario de la campaña es de 10 a 14, por lo tanto, si le toca un turno donde es después de almorzar, también puede hacer un almuerzo liviano. O sea, que tiene que haber ingerido alimentos. Por otro lado, si tiene tatuajes, cirugías o algún estudio invasivo como las endoscopías, coloscopía, tiene que dejar pasar un año. También es un vito un poco de que porque tiene tatuajes no dona, pero si pasó un año del último tatuaje, sí puede ser donante. Paola, preguntarte también, por otro lado, si esto ustedes, imagino, ya se lo estuvieron compartiendo o vienen trabajándolo desde algún otro lugar para con los alumnos, ¿qué pudieron percibir al respecto? ¿Estaban interiorizados sobre esto? ¿Se interesaron? ¿Se sorprendieron por la experiencia que ha compartido alguno? ¿Por la información con la que ya contaban? ¿O comenzó a hacer esto un trabajo quizás desde el principio, pero obviamente receptándolo por parte de los alumnos para también poder ponerse en acción desde sus lugares? Sí, de acuerdo a la edad fuimos trabajando, tenemos de segundo a sexto, así que tenemos algunos en edad de donar, y con el resto tratamos de transmitir o desmitificar, analizamos algunos mitos como que donar sangre engorda o que el pinchazo me duele, bueno, a través de videos, trabajamos la canción de Patricia Sosa, que es el himno del donante de sangre. Bueno, analizando las letras del valor de la vida, el valor de la solidaridad, según la edad se realizaron distintas actividades. También hubo charlas para los de quinto y sexto, por familiares de donantes, o sea, personas que son trasplantadas, personas que, en un caso de una mujer que necesita trasplante de médula a su hija, o sea, distintas versiones de la vida real, donde conseguimos que estas personas se acercaran, la mamá de un donante de órganos también, vemos cómo de distintos enfoques reales, de videos, ellos pudieron analizar toda esta problemática. Y bueno, hasta ahora llega el día en que ellos van a poder, algunos de los más grandes, ser donantes, o en algunos otros casos, acercarse a servir torta y café, porque es una condición también importante. Después de la donación, ingerir algún alimento, sobre todo que va a ser frío en esta semana, algo caliente y alimentos dulces. Paola, por otro lado, preguntarte, esto se va a estar dando en institución educativa propia, ¿disponen de algún lugar que también tuvieron que reacondicionar con alguna exigencia dada? ¿Cuántas personas a la vez quizás se pueden estar extrayendo sangre o va a ser de a una persona por vez? Normalmente ellos asisten entre 3 y 4, o sea, asisten personal como para acompañar entre 3 o 4 al mismo tiempo. Además de un médico que realiza, digamos, el examen, primero la persona se va a registrar sus datos, con una planilla, con las técnicas que trabajan. O sea, este equipo trabaja todos los días en distintas ciudades de la provincia con esta misma temática. Primero se inscriben las planillas, se le toman sus datos, luego va a pasar por la entrevista con el médico, donde se le mide la presión, se pesa, se ve si la persona está anémica, es un análisis instantáneo, de la anemia, sus características en ese momento, cómo se siente de salud, y después va a donar sangre. Así que lleva un tiempito, media hora, 40 minutos, hasta que dona, porque donar lleva entre 10, 15 minutos, según si está más nervioso, más tranquilo, el tiempo que puede, eso determina cada persona, cómo se siente. Y el médico es el que va a determinar si puede donar o no. Cuentan con la asistencia médica también, donde el médico hace preguntas, porque a lo mejor uno no se acuerda que tomó un antibiótico o que está tomando un medicamento que no le permite donar. Eso lo evalúa el médico. La persona se tiene que sentir bien de salud y el médico va a evaluar como si decide o no que sea donante. Claro. Y en este caso, gracias por compartir cómo es un fragmento de este proceso una vez que ya estemos allí en la institución, pero previamente, ese día, el jueves, ¿se puede acercar directamente o también tiene que estar registrado antes de alguna manera para poder ir a donar? Sí, es preferible que estén anotados, hasta el momento hay 39 anotados, me confirmaron hace un ratito, se espera un cupo de 50. Ese es el número que se puede manejar porque el análisis, al regresar a Rosario, se le hacen una serie de análisis a la sangre para que después pueda, digamos, donarse a una persona enferma. Entonces, el proceso o la capacidad que tiene el laboratorio es un cupo de 50. Si no, se llevaría, por supuesto, que todos los que trabajamos en esto queremos que sean más, los donantes. Pero bueno, se puede manejar con prudencia un grupo de 50. Bien. Se pueden acercar si no se inscribieron o si no saben usar el link donde hay que poner los datos y elegir el turno, se pueden acercar ese día a la escuela a preguntar si quedó un turno o llamar 421-827 a ver si se necesita o no algún donante. Alguna persona que quiera ser donante, de todos modos, se puede acercar voluntariamente al hospital en cualquier día, digamos, durante la mañana. Bien. Paola, y en este registro que ustedes tuvieron, quizás también ya se pudo orientar si son mayormente personas que de alguna u otra manera forman parte de la institución educativa o si quizás son personas por fuera de la actividad educativa diaria. En este momento yo no lo sé porque lo maneja el Cudayo. Es un libro de Cudayo y ellos tienen los datos, me van pasando el número de inscriptos, pero no los datos de las personas. Paola, y con respecto al espectáculo. sé que algunos me comentaron que se inscribieron, sé que hay alumnos que se inscribieron y seguramente personas que son voluntarios vacíos y que les gusta participar de estas campañas. Claro. No, lo que te quería preguntar es qué expectativa tienen de alcanzar a cuántas personas por lo menos en este primer encuentro. Sí, pienso que 50 que es el cupo que ellos pretenden se va a alcanzar hasta el jueves seguramente y se cubre. Bien, y además de esto que nos mencionabas, preguntarte, porque está buenísimo también que destacaste esto y de qué forma global lo fueron trabajando con los alumnos como hacías hoy el detalle de desmitificar muchas creencias que son erróneas o que con el paso del tiempo también quizás en algún momento era así, se consideraba que era eso, podía pasar o no y gracias al avance del tiempo diferentes estudios permite ir dejando de lado esto para poder avanzar de otra manera. Pero imagino que también hay beneficios para la persona que va a donar. Sí, por supuesto que donar sangre también es saludable, es otro de los mitos que tenemos que pensar, uy, cuánto tiempo tarda en recuperarme, me voy a sentir malo, si bien es cierto que se le aconseja ese día no asistirle al trabajo, no levantar cosas pesadas como un balde, no ir al gimnasio, es por una prevención, una cuestión de prevención, pero no es que le va a pasar algo malo por ser donante, sino que al contrario está comprobado que clínicamente ayuda a la persona que lo hace asiduamente, que lo hace siempre, siempre dentro de ese marco que yo les dije de cuatro meses los hombres y tres meses las mujeres, perdón, por el tema del ciclo menstrual, cuatro las mujeres y tres los hombres. En este caso también preguntarte vos hacías hincapié y resaltabas el objetivo que tienen de trabajar, qué valores promover dentro de la institución y una de las posibilidades fue a través de esta jornada a la par de Cudaio. ¿Hay algún otro proyecto que estén trabajando y que también esté englobado en este objetivo que vos hoy nos planteabas ya sea con Cudaio o a través de algunas otras herramientas e instituciones? Directamente con otra institución no, pero otro de los proyectos digamos que es eje de nuestra institución educativa es el encuentro tecnológico que se realiza entre, a veces lo hacemos los primeros días de octubre, este año va a ser el 29 de septiembre donde asisten escuelas técnicas y medias de la región entonces los chicos intercambian sus experiencias a través de un certamen donde participan en distintas áreas como física, matemática, inglés, robótica, lo que más le atrae es la lucha de los robots sumo por ahí es un poco la estrella del encuentro tecnológico y bueno, es otro de los grandes proyectos con los que cuenta la escuela. Bien, y respecto a lo que refiere a la salud como esto que van a estar promoviendo para el jueves, habitualmente se intenta promover diferentes hábitos saludables, la conciencia desde diferentes lugares. sí, están en la semana que viene también vamos a tener la visita de gente de la UGR de nutrición, de la carrera de nutrición para dar charlas, sí, están vigentes siempre las charlas relativas a la salud y al cuidado personal. Paola, te vamos a pedir que por favor extiendas brevemente la invitación y el repaso de los datos específicos a tener en cuenta para este jueves que ya llega pasado mañana, así que la posibilidad de considerar, de acomodarse para poder estar presentes, donar y de esta forma también ayudarse a uno mismo de un modo u otro. Bueno, el link se lo vamos a compartir después a ustedes por privado, de todos modos está en las redes sociales de la escuela donde la persona entra y deja sus datos y elige el turno en que le conviene ser donante. Perfecto. Eso sería el primer paso y luego el día jueves de las 10 a las 14 según el turno que haya elegido asiste con el DNI deja primero sus datos luego es entrevistado por el médico y el tercer paso es el momento de la donación y de tomar un café algo rico alguna torta que nuestros alumnos van a donar así que esperamos contar con la presencia y agradecer también no solo a ustedes sino también a todos los que se van a acercar a donar ese día. Bien Muchísimas gracias por tu tiempo por haber podido enterarnos de esto y felicitaciones por el trabajo intenso que realizan desde lo educativo y también pudiendo fusionarse con estas cuestiones teniendo como institución un rol tan importante para promover también todo este tipo de objetivos. Bueno gracias a ustedes y para nosotros los jóvenes que estamos educando son las voces porque ellos van a llevar a su casa al barrio a los amigos y lo que están aprendiendo en la escuela así que me parece sumamente importante seguir adelante con este proyecto y que ustedes colaboren en la difusión. Muchas gracias. Gracias a vos y el saludo a toda la familia educativa. Hasta pronto. Gracias. Así pasaba en este caso Paola Müller profesora y vice directora de la Escuela de Enseñanza Técnico Profesional.